Tenemos el botón que estaba al lado del texto el que designamos para que hiciera aparecer el texto. Lo mismo con el segundo, clic en el desplegable, opciones de efecto, intervalos, desencadenadores y buscamos el nombre del segundo desencadenador o botón. Veamos cómo funciona. Los desencadenadores funcionan en el orden en que los presionemos. ¿Qué les parece? ¿Difícil o lo repetimos otra vez? Muy bien, que no lo han entendido. No les dé pena. No les dé pena porque si yo les digo, véanlo en su casa, no lo van a ver. Si no lo ven acá, no lo van a ver. Entonces, prestemos la atención. Voy a volverlo a colocar. Es una burra, pero vale la pena. Que es que esto es la base de todo. Es decir, esto es desencadenador. Muy bien, ya tenemos los efectos. Ya le está colocando el nombre a cada uno de los botones. Y con el texto, este aparecerá cuando demos clic en el botón para dicho fin. Damos clic en la flecha o desplegable. Vamos a opciones de efecto, intervalos, desencadenadores, iniciar efecto y en desencadenadores buscamos el botón. Muy bien. ¿Para qué está utilizando desencadenadores? Para crear un botón. Un botón que active la animación. Es decir, cuando la persona le clic en el botón, que es la flecha en este caso, se va a activar la animación. Para eso es desencadenar. Es crear un event a partir de un botón. Cuando yo le doy clic en el botón, se va a activar la animación. Si yo no le doy clic en el botón, no se activa la animación. ¿Dónde estaba al lado del texto el que designamos para que hiciera aparecer el texto? Lo mismo con el segundo, clic en el desplegable, opciones de efecto, intervalos, desencadenadores y buscamos el nombre del segundo desencadenador o botón. Espero que ya le cogieron el tiro de efecto, ¿sí o no? Veamos si no. O sea, sí que vale la pena. Veamos cómo funciona. Los desencadenadores funcionan en el orden en que los presionemos. Este es el segundo ejemplo, en él una imagen animará a la otra y viceversa. Le damos un efecto de entrada a la cara pequeña. Antes de seguir hay que renombrar las formas. Hacemos clic en el desplegable, opciones de efecto, clic en intervalos, en desencadenadores buscamos el desencadenador que sería la cara grande. Ahora lo mismo con la cara grande. Damos un efecto de entrada, opciones de efecto, intervalos, desencadenadores y buscamos la otra cara, la pequeña. O pero ¿qué ha pasado? Pasó que las caras aparecen al presionar la cara contraria, entonces no hay ninguna al comienzo. Para arreglar eso damos clic en cualquier cara y le damos un efecto de entrada y le damos con la anterior y lo colocamos antes de todo. Así ya habrá una cara mostrándose al poner la presentación. Pero el efecto que queremos no es este. Seleccionamos la cara grande y le damos un efecto de salida. Le ponemos con la anterior y lo arrastramos bajo el desencadenador cara grande. Esto significa que al presionar la cara grande, aparece la pequeña y desaparece la grande. Ahora... Muy bien. ¿Entendieron la parte de desencadenadores? Algo así. Algo así por eso. Ahora vamos a ver. Hacemos la atención a este que esté ya la ruleta como tal. Vamos a hacerle más despacio porque está como corriendo mucho, ¿no? Vamos a colocarle acá esta velocidad de reproducción. Lástima que no tenga buena calidad de video. Vamos a colocarle la más alta. Y comencemos de nuevo. Vean el proceso paso a paso, por favor. Bueno, pueden hacer esta ruleta. Supongo que habrá mis formas de hacerla. Pueden hacer la ruleta a lo que quieran. Y está muy fácil porque es una ruleta con imágenes peneje. ¿Sí? Entonces esta ruleta les puede servir mucho. Miren que este video no dura más de cuatro minutos. ¿Sí se dan cuenta? Significa que la actividad de ustedes no se van a demorar más de cinco minutos haciéndolo. Pero nos costaba al principio ir a aprender sobre los desencadenadores. Eso sí nos iba a costar. Pero ya lo aprendimos. Entonces, prestemos atención, por favor. Vamos al gráfico, le damos a circular y vamos añadiendo uno, 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 todo el rato. Y así, todas las veces que queramos. Yo he hecho cinco copietas. Y ya tenemos el gráfico. Hacemos clic y quitamos el título del gráfico y la leyenda porque no la queremos para nada. Después, paso importante, le damos a cortar. Pegado especial y meta archivo mejorado. Y una vez tenemos esto, le damos a agrupar, desagrupar, le damos a que sí. Ya lo podemos mover y ahora, otra vez, desagrupar. Entonces ya tenemos las piezas separadas. Y ahora voy a ir cambiando los colores. He elegido estos, pero bueno, podéis elegir los que queráis. Vale, siguiente paso. Añadir las imágenes que queramos o cuadros de texto ya en función del juego que queramos hacer. Yo he añadido esto que quería, pues, pruebas de pintar, cantar, bailar, bueno, lo que queráis. Yo he usado la página Flat Icon, que, para los amigos, Flat Icon, que le llamo yo. Pero bueno, podéis usar la que queráis. Yo estoy poniendo aquí los iconos. Luego, con el ratón, tenéis que seleccionar todos los elementos y le dais a agrupar. De esta forma, tenemos ya solo una imagen. Le damos a insertar forma. Aquí voy a hacer la estructura de la ruleta. Voy a hacerla como se ve. Voy a hacerla como se ve y he añadido la garganta. Y he añadido la garganta. Para el pulsador he añadido un círculo, pero, bueno, también podéis añadir alguna imagen o algún pulsador en formato PNG. También estaría bien. Lo he puesto con forma 3D y luego he añadido un cuadro de texto para poner pulsa. Cuando ya lo tenemos, tenemos que hacer lo mismo que antes. Seleccionar y agrupar. Entonces ya se queda como una sola imagen. Ahí. Que no quería mover. Vale. Y luego también he puesto un triangulillo para que marque la fila por su movimiento. Y ahora el último paso y más importante. Hacer que nuestra ruleta funcione. Hacemos clic y le damos a animaciones. Agregar animación. Girar. Ya tenemos nuestra ruleta de gira, pero le damos a panel de animación. Opciones de efectos. Y en intervalos ponemos un segundo para que vaya rápido. Repetir hasta el siguiente clic. Y en desencadenadores pondremos el grupo 68. Les pregunto, ¿por qué la señorita colocó desencadenador grupo 68? Porque es la figura. Perdón, es el grupo de señores. Porque ella le había puesto de nombre grupo 68. A la figura de la ruleta. Por eso es que se llama así. Acuérdese que ella no activó en ningún momento el panel de qué. Panel de selección para poderle cambiar nombre a las cosas. Bueno, tengan en cuenta eso. Y en este caso, pues le está dando el grupo 68. ¿Qué se llama grupo 68? ¿Qué objeto de los que vemos ahí se llama grupo 68? La rueda. No. Porque me leía lo que dice ahí. Iniciar efecto al hacer clic con. Ah, entonces el botón. Exacto. El botón este que vemos acá que llama pulsa. Es lo que ella le tiene nombre es que el grupo 68. En lugar de ella le he colocado nombre botón. ¿Sí o no? Mucho más fácil para entender. Entonces tengan en cuenta eso. Pueden colocar en donde dice pulsa, es el botón. Y ella lo que se le echó acá fue él. El botón. Pulvo el botón. Repito ese pedacito. Ya que el video ya está que se acaba. Vamos a darle acá atrás. Listo. Creo que. Y ahora el último paso y más importante. Hacer que nuestra ruleta funcione. Hacemos clic y le damos. Pselechón nueva ruleta. Muy bien. Y le doy la animación de girar. Girar. Ya tenemos nuestra ruleta que girar. Pero le damos a panel de animación. Activo el panel de animación. De efectos y en intervalos ponemos un segundo para que vaya rápido. Repetir hasta el siguiente clic. Y en desencadenadores pondremos el... Mire que ahí salen todos los objetos. Vea. Sale el triángulo. El trapecio que utilizó para la forma del... ¿Sí? Salen todos los objetos que ya colocó. Entonces pues. El triángulo, el trapecio, el círculo. Mire que sale el círculo también. Creo que sale el círculo. Dice rectángulo, triángulo. Bueno. Sale en varias formas porque fue todos los objetos o la forma que ya colocó. Pero ella en este caso sabe que el botón. Y es el botón que dice pulsa. Se llama grupo 68. Grupo 68, que en mi caso es el pulsador. Y ahora nuestra ruleta ya gira pero tenemos un problema. Que no para. Entonces para eso tenemos que añadir otra animación. Hacemos clic en la ruleta. Y le damos a aparecer. Panel de animación otra vez. Y aquí vamos a intervalos y en desencadenadores le damos otra vez al grupo 68, que en mi caso es el pulsador. Y lo ponemos abajo. Puede ser que esté arriba, pero nosotros siempre lo vamos a bajar abajo. Y aquí tenemos nuestra ruleta de la suerte. Espero que os haya gustado y os haya servido. ¿Qué les pareció muchachos? ¿Cuántos efectos metió ella? Sí, nada. ¿Cuántos efectos metió la muchacha? Tres. Dos animaciones. ¿Difícil? Esa es la actividad. Miren lo fácil que es. Lo difícil era entender de dónde sacábamos lo del año. Todo el paso a paso. Esa era la parte difícil. De todas formas aquí pues encontramos más videitos que tienen que ver con el cuento. ¿Sí? Y por encontrar muchísimos más diseños para que escojan el que les gusta. ¿Quién lo entendieron para repetirle la explicación? ¿Fácil o difícil? Niños. ¿Fácil o difícil? Yo casi no lo entendí al 100% por eso. ¿Qué fue lo que no entendió? Yo. Yo lo más. Bueno, vamos a buscar esta. Pero el video está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Aquí encontramos el PDF que nos habla del paso a paso. Que hay que activar los paneles. El panel de animación, el panel de selección. Nos habla sobre lo que explicamos. ¿Sí? Para qué sirve cada uno. Para qué sirve el panel de selección. Para cambiar los nombres de los botones. Y el panel de animación pues para colocar los efectos. ¿Sí? Y que cuando agregamos el gráfico circular. También nos habla acá. Pues que los cambiamos por números 1. Para que cada forma del círculo sea igual a la otra. Nosotros colocamos la misma. Y encontramos este mismo video. Que vamos a colocar otro sencillo. Vamos a ver. Muy bien. ...ruleta muy colorida, muy dinámica. Que llama la atención. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Explícame lo quiero aprender. Te va a servir demasiado en tus actividades. Si haces trabajo online, o sea, en vivo con los niños. Colocas otras palabras, colocas otras imágenes. Puedes colocar sílabas. Lo que a ti, creativamente, se te ocurre en ese momento. Entonces, comencemos de una vez. Lo primero que vamos a hacer es abrir. Bueno, abres el PowerPoint. Y antes de hacer la ruleta. Es necesario que tengas en una carpeta. Tus imágenes. Si quieres que tu ruleta tenga imágenes, ¿no? Y si no, puede ser palabras. Tienes tus imágenes. En este caso, yo voy a hacer sobre sonidos de animales. Ah, y también un fondo. Que va a ser el fondo de la diapositiva. Ahora, vamos acá a eliminar estos recuadros de texto. Y lo primero que vamos a hacer es insertar. Y vamos a la parte de acá. Insertar gráfico. Clic en gráfico. Y sabemos que acá tiene un montón de gráficos de los cuales muestran estadísticas. Pero nosotros nos vamos acá en circular. Entonces, nosotros vamos a utilizar el aquí. Le damos en aceptar. Y se abre la ventana con un gráfico de Excel. En este gráfico de Excel, se han dado cuenta que tiene un 8.2, 3.22. Estos números vendrían a representar el porcentaje de acá. Nosotros queremos una ruleta, en este caso, con 5 espacios. Entonces, tengo que hacer que los 5 espacios sean iguales. Por lo tanto, con el tuercado numérico lo colocas 1, Enter, 1, Enter, 1, Enter, 1. De un modo automático te ponen solamente 4 reglones. En este caso, creo que es una estadística del primer trimestre, segundo trimestre. No importa, eso no tiene importancia. Le voy a, por ejemplo, agregar LL, cualquier letra. Igual le pones a con 1 y le das Enter. Y aquí ya mi recuadro tiene 5 divisiones. Ahora, en el caso de que tú quieras hacer un recuadro con más divisiones, no hay problema. Sigues rellenando, colocas 1. Sigues rellenando, colocas 1. Y le das Enter. La cantidad de columnas, que en este caso son 8. En este caso, aquí hay, se representan 8 divisiones. Como les dije, yo voy a hacer solamente 5. Elimino el de aquí, elimino el de aquí. 6 divisiones. Cerramos la ventana de Excel y nos quedamos con esta ventanita. Pero no necesito que tenga que diga ventas. Y estos cuadros de acá que viene a ser la leyenda, también los sacamos. Antes de que colocarlo como imagen normal, es necesario que cambies los colores ya de una vez. Y que definas los colores. Porque más adelante va a ser imposible y va a ser un poco confuso de que puedas realizar los cambios. Entonces, de una vez vamos a hacer los cambios de color. Le haces doble clic, se abre esta ventana, formato de puntos de datos. Pero no vamos a sacar esta cubeta, relleno y línea. Voy a colocar acá colores pasteles. Terminamos de colocar el color del espacio de cada uno. Seleccionas el círculo, que se seleccione todo. Y en borde automático lo dejas acá. Y es como se coloca tu desees, ¿no? Y acá en el ancho yo lo voy a aumentar. Listo, en 10. Ahora, tal vez no se note el borde. Pero voy a agregarle el fondo en este caso. Por eso pedí que colocáramos, que añadiéramos una carpeta de las imágenes. Pero solamente necesito el fondo por el momento. Y lo enviamos al fondo. Voy a cambiar el color porque no me convence a este color. Sí, este color está bien. Aún no podemos colocar las imágenes porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Le das clic derecho. En este espacio de acá. Cortar. Desaparece. Y te vas en el lado de aquí, donde debajo de archivo dice pegar. No le des acá. Dale aquí en la parte de aquí. Pegado especial. Se abre esta ventana y le das a imagen, meta archivo mejorado. Seleccionas. Le das en aceptar. Y la imagen se vuelve a copiar. Ahora, esto ya no es un gráfico. Esto ya se convierte simplemente en una imagen. Lo ponemos en una esquinita. Para que tenga de forma de ruleta, voy a insertarle un gráfico. Vamos a quitarle el contorno. El relleno que es el mismo color de la ruleta. Lo mandas al fondo. Ay, no al fondo no. Lo mandas atrás. Estas dos imágenes, tanto el trapecio que es insertado y el recuadro, lo agrupas. Agrupar. Pero no lo agrupes a la ruleta. Ojo con eso. No lo agrupes a la ruleta. Acomodamos la ruleta. Listo. Ahora vamos a poder insertar las imágenes. Si no quieres insertar imágenes, puedes insertar también palabras. Le das en insertar. Formas. Texto. Y tú puedes poner, por ejemplo, adivinanza. Adivinanza. Y colocar las palabritas. Pero en mi caso, por ser preescolar inicial, voy a colocar imágenes. Le damos en insertar. Imágenes. Voy a mi carpeta que automáticamente se abre. Voy a control E, pero menos esto. Y le doy en insertar. Aparecen mis imágenes. Y uno por uno lo voy encasillando. Y uno por uno lo voy encasillando. Y uno por uno lo voy encasillando. Listo. Voy a insertar una forma más. En este caso, de una flechita. Para que sea mi señalizador o la casilla que se va a escoger Yo lo voy a colocar en la parte de abajo moradita El señalizador puede estar en cualquier lugar Puede estar en la parte de aquí en la esquinita, de acá, de acá Eso ya es selección tuya Vamos también a insertar el botón Que va a ser el botón que nos va a ayudar a paralizar la ruleta Si tú quieres, acá en efecto de forma Le das en bisel y te va a dar un efecto como que de botón Y le voy a añadir un texto que diga parar Puedes ponerle parar, pulsa aquí, stop Cualquiera Le agrandamos la letra Y tanto la letra como la forma Lo seleccionas los dos, le das clic derecho Y también lo vas a agrupar Repito que solamente esta parte es agrupada No lo agrupes con la ruleta Y bueno, la flecha así nada más, tranquilo Y botón listo Vamos a darle también una formita a la flechita Exacto Ahora, antes de empezar Seleccionamos el fondo Le damos en transiciones Y le quitas el clic que dice Al hacer clic con el mouse Le quitas Tiene que estar en la casilla blanca Seleccionas tu ruleta Que también los animales Tienen que estar agrupados solamente con la ruleta Vamos a agruparlos Agrupar y listo Se forma uno solo Vamos aquí en inicio En inicio Seleccionas el botón parar Que ya está agrupado también con la letra Le das en seleccionar Panel de selección ¿Qué tenemos aquí? Para no confundirnos Al momento que vamos a enlazar la función del botón con la ruleta Tú seleccionas el botón parar Y se selecciona el grupo 20 Que si yo saco el ojito Desaparece el botón Entonces tú le das un simple clic a la palabra Para cambiarle el nombre Y ponle con el nombre de botón En el caso del nombre de botón Está seleccionado el cuadro de texto que es parar El elipse que viene a ser el círculo Y la flecha abajo Que bueno esa es la que está solita La flecha no va a ser ninguna función Grupo 21 como les dije Es la ruleta Imagen 16 15 14 13 12 Y el 7 Son las imágenes agrupadas El grupo 10 Viene a ser el trapecio Que está conformado por el rectángulo Y el trapecio que insertamos Y la imagen 6 Bueno vendría a ser el fondo Que en este caso tampoco no juega Grupo 21 también para que no te confundas Le pones el nombre de ruleta Nada más Le das enter y listo Una vez eso vamos a animaciones Seleccionas tu ruleta Asegúrate que estés seleccionando la ruleta Agregar animación Girar Y tenemos esa función ok Le das Vamos a abrir el panel de animación Se abre esta ventana Que ya está con la función De la ruleta Por eso está dice ruleta Y que está con esta animación de aquí Vamos a esta flechita de acá Vamos a opciones de efectos Vamos aquí a intervalos Y duración Le damos un segundo Para que vaya rápido Repetir hasta el siguiente Click Vamos a desencadenadores Vamos al botón de aquí Iniciar efecto Al hacer click con O sea Va a girar Al hacer click con El botón Por eso dije que Colocaras el nombre Antes de hacer este paso Y le damos a aceptar Vamos a visualizar con la copita Entonces si yo le doy click al botón Aquí Tiene que girar Perfecto Ahora El problema es que no para Retrocedemos Selecciona esta imagen Agregar animación Y le das en Aparecer Listo En la animación de aparecer Que está en la ruleta Vamos a la flechita De aquí El triangulito invertido Vamos a Intervalos Desencadenadores Entonces Al iniciar efecto En este caso Aparecer Con el botón Le das en aceptar Vamos a la copita Para visualizar A ver A que le atino Al pato Si Le doy click de nuevo Gira todo de nuevo A ver Le atino al chanchito Ay no el mono Pero ven Que ya Chanchito La ovejita Ya Nuestra ruleta Funciona Una cosita Y un detalle Cuando tu le das Empezar a la ruleta Espera que por lo menos De una vuelta Si nos damos cuenta La ruleta empieza Con la vaquita Entonces Esperen que tu imagen De una vuelta completa Para poder parar la imagen No necesariamente Tiene que ser en la imagen De la vaca Porque Imaginen Yo le voy a dar click Y le voy a parar Al toque Esto es lo que va a pasar Esperen que de una vuelta Y va a parar En donde ustedes Quieren que pare Y nada más Hasta aquí Llegamos con el video Por favor No te olvides De compartir Dale like Suscribirte Y activa la campanita Para que se te avise Cuando ¿Qué les pareció muchachos? ¿No es difícil? Yo creo que Ya después de haber visto Como cuatro explicaciones Ya somos unos duros Además Esta última Nos explicó El paso a paso Que hay que tener Las imágenes ¿Cierto? Bueno ¿Todo eso usted Señor? Todos esos días Están en Classroom ¿Cierto? Todo está En Classroom Sí señor Mira Estamos en Classroom Ahí está Toda la información De ustedes También está La diapositiva Las clases pasadas Lo que hemos visto Todo lo que hemos visto Está ahí Desde que comenzamos Este año Todo sigue ahí Para que pues Aprovechen la información Por favor La actividad Es realizar Como tal La ruleta Y me la envían También ¿Listo? No creo que le vaya A quitar mucho tiempo Háganla con imágenes Si quieren Para que sea más rápido Imágenes PNG O sea El tema de la ruleta Puede ser lo que nosotros Quieramos Exactamente Lo que ustedes quieran Siempre va a ser Lo que ustedes quieran ¿Listo? Jóvenes Sí señor Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿O ya entendieron todo? Ah, profe Le voy a decir algo Que si usted puede subir El video de la clase De a Classroom Todo a Classroom Yo siempre lo subo Miren Acá está Si vemos acá Ah, no Sí ¿Dónde está? De Google Presentation Y ya se lo subo De Google Presentation Debería haber estado Ahí también ¿Listo? Bueno, profe Háganle muchachos Ya me pongo En eso lo del video Muchas gracias Jóvenes Cosita Me escriben ¿Listo? No olviden Enviar las actividades Dejen De dejar las cosas Para después Que se les acumulan Y después Se estresan Chao Cuidado Chao, profe Que tengan un buen día Gracias a los mismos Por ustedes Chao, profe Chao Chao, papá Chao